Con un beso en la mañana, dime quien te llevará El desayuno a la cama, quien inspira canciones Inspirando en nuestro amor, viene ganando tu olores Mira la pena ver el amor, loco a tu beso junto En donde hablas tú, y creo que tú hiciste feliz Pero eso te queda a mí, y creo que tú hiciste feliz Pero eso te queda a mí, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hacen recordar Quizás a veces me hacen comparar No creas de mejor, voy de creer de nada más Y hoy te vas, vamos Pero sé que por algo me hacen recordar Quizás a veces me hacen comparar No creas de mejor, voy de creer de nada más ¡Que viva el juego! ¡Y mi gente de Colombia! ¡Perú! ¡Chimbú! ¡Venezuela! ¡Panamá! ¡Eso! ¡México! ¿Quién te despiertará con un beso en la mañana? Dime que te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te sirve a canciones? ¿Quién te sirve a bueno en su amor? ¡Muché regalando flores! ¡Miraz la primavera llegó! ¡Y acotar un segundo mundo en donde vi amas tú! ¡Y creo que oís feliz! ¡Eso te queda a mí! ¡Y creo que oís feliz! ¡Eso te queda a mí! ¡Vamos contigo amigo! Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me haces recordar Quizás tal vez me haces comparar No creas que te voy, fui el número de nada más Y hoy te vas Pero sé que por algo me haces recordar Quizás tal vez me haces comparar No creas que te voy, fui el número de nada más ¡Eso! ¡Una historia, una historia! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias Bueno ¡Muchísimas gracias!